¿Qué tal Valeria Villalba, Luis Antonio Ruiz? Amigos televidentes, buenos días a esta hora cuando son 6 de la mañana en punto. Nos encontramos en el bloque 1 de Bastión Popular, esto es el sector norte de Guayaquil, una de las zonas más peligrosas del puerto principal. Quiero mostrarles las imágenes, esto ocurrió en horas de la tarde cuando integrantes de dos bandas selectivas protagonizaron una balacera acá en este punto donde nos encontramos, uno de los individuos ingresa a este restaurante, es un asadero de pollos. Lamentablemente una bala perdida le cae a la cajera que se encontraba en su lugar de trabajo. Ella estaba ahí y la bala le cae a la altura del abdomen. La joven de aproximadamente 22 años de edad se conoce que se encuentra delicada de salud. está grave luego de este impacto que recibe como víctima colateral sobre la violencia que se vive acá en el puerto principal. Inmediatamente la joven, la cajera, fue derivada a una clínica privada, fue ayudada por parte de sus compañeros y moradores de acá de la zona. De los individuos que protagonizaron esta balacera se desconoce en su paradero. Luego de esta violencia, ambos, en este caso dos sujetos, se fueron en dos vehículos que los estaban esperando sus cómplices. Y de lo que se conoce y de lo que han informado los moradores acá en esta zona, este es el restaurante, es un asadero de pollos justo del lado de la vía Daule. Esto ya pertenece a Bastión Popular Bloque 1. Hay varias cámaras de seguridad como se puede ver en las imágenes. Información ya reservada por parte de testigos indicaron que específicamente los sujetos armados corrieron aproximadamente cuatro cuadras, salieron por esta calle que ven ahí en pantalla con la intención de asesinar a un hombre que se encontraba en un burdel a pocos metros del lugar donde nos encontramos. La víctima que aparentemente querían asesinar corre varias cuadras, llega a este punto y entre ambos sujetos se disparan mientras sus cómplices los esperaban en dos vehículos. En el cruce de los proyectiles, una de estas balas lamentablemente ingresa a este asadero de pollo y se le aloja en el abdomen a la cajera que se encontraba trabajando. Ella no estaba haciendo nada, solamente su familia. Este asadero de pollos trabaja o abre las puertas a partir de las cuatro de la tarde. Este incidente se dio cerca de las seis de la tarde acá en Bastión Popular Bloque 1, sector norte de Guayaquil. Víctima colateral de la violencia que se vive acá en el puerto principal. Hay que indicar que la policía en la escena, luego de conocer este incidente, levantó dos indicios balísticos. Además, recabaron información, recabaron los videos para poder identificar a los sujetos que protagonizaron esta balacera. Incluso en los videos se ve que uno de los hombres que se presume querían asesinar, logra ingresar al restaurante para ponerse a buen recaudo. Él resultó ileso, no recibió ningún impacto, pero la cajera de este restaurante sí. No tiene nada que ver con la violencia, no tiene nada que ver con las bandas criminales que operan acá en el puerto principal y resultó herida víctima colateral de la violencia. Es la información a esta hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!